Música 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 Hola como estamos aquí estamos aquí en un nuevo video para el canal Y estamos aquí en, pues, algo donde saltar, a ir aquí, saltando, es un parque, es que cumpleaños mi prima, 10 años, y hoy venimos a celebrarla, a este salón de pan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nada! ¡Copre todos! Tenemos que ir a hacer una misión, tenemos que buscar a mi hermano Alan, está perdido, tenemos que ir saltando. ¡Suscríbete! ¡Con permiso! ¡Suscríbete! ¡Hola Correa! ¡Hola Correa! ¡Yo mi marido! ¡Esta! ¡Dios segundos! ¡Andale! ¡Por edad, por edad! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Dile hola a los copitos! ¡Hola! ¡Vale, carlito! ¡Vale! 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sm llevándolo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Aquí! ¡Santiago! ¡Ven! 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 ¡La mano de Dios! ¡Ven! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ayúper! ¡Ahí va! ¡¡Ven! ¡Ven! ¡No caí eso! ¡No caí no puede hacer nada! ¡No lo pueden! ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a la escuela! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Aquí! ¡Ven, cáchala! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Pelota! ¡Acha! ¡Atrápela! ¡Aquí se puede! ¡Atrápela! ¡No la atrapan! ¡No la atrapan! ¡Bien! 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 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, ready? Cuidamos. Dígame. 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 Buen . Aquí. Dígame. Agotarla. Y atrás un palito. No. ¡No! esta jugando un saludo vamos a quedar es la cumpleaños oye 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 ya lo ago ya lo ago hola copetudos aqui estamos ya van a cerrar entonces ya vamos a ir y les digo de una vez que el siguiente video va a ser de Fortnite Battle Royale espero que les haya gustado denle aquí el like y suscríbete y suscríbete comenta comenta el hashtag Dani Cumpleañera adiós